Hablándole al mundo con mis canciones Ayer me iré al cielo, le di los plones Y me importa un culo lo que se diga Colombia es una chimba, viva México cabrones La vida te jala y te da tirones Ando nadando con pirañas y tiburones Y me importa un culo lo que se diga Colombia es una chimba, viva México cabrones Desde Colombia y sus esquinas hasta México Camina la Catrina recogiendo locos de la baja vida ¿Qué quieres que te diga? Si América Latina es una rosa con espinas Fumo uno de esa diva, ando buscando alivio Entre lo bueno y lo malo, me mantengo en equilibrio La justicia pide auxilio Por eso tengo un arma pa'l pendejo que invada a mi domicilio Tener fe es muy necesario A veces se me olvida por todos los conflictos en el barrio Solitario, camino diario Pudiendo cada rima pa' ganarme mi salario Tira pa'lante, no hay de otra Es lo que aprendí Saludos a Don Pini y a mi gente en Medellín El buen gallo de San Luis Amenazan para todos los OGs Hablándole al mundo con mis canciones Ayer me iré al cielo, le di los plones Y me importa un culo lo que se diga Colombia es una chimba, viva México cabrones La vida te jala y te da tirones Ando nadando con pirañas y tiburones Y me importa un culo lo que se diga Colombia es una chimba, viva México cabrones El que peca y reza empata Ya solamente plata para el fuego y la fogata La humanidad me reta, la mirada me delata No hay felicidad completa cuando el caos se desata Desde la puta casa, en algún rincón del planeta Les traje amenaza para aquel que no respeta Musicólogo, soy el de las mil canciones Uniendo naciones, otra más para las colecciones Para el suelo la agüita, para el cielo oraciones Muere loco, no le busque que no hay comparaciones Oboche en Zap, en Medalla y San Luis Pa' mi no hay día gris, hay fiesta en mi país Entonces saque la pura candela, traigan el chorro Que esta noche vamos a brindar con un porro de oro No me salga con un paro raro Primero que a lo bien prefiero Ser así como quiero que quede claro Hablándole al mundo con mis canciones Ayer me iré al cielo, le di los plones Y me importa un culo lo que se diga Colombia es una chimba, viva México cabrones La vida te jala y te da tirones Ando nadando con pirañas y tiburones Y me importa un culo lo que se diga Colombia es una chimba, viva México cabrones Música 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 Gracias por ver el video.